Pues esto es el Camí de Cabals, un trekking de Menorca que recorre toda la isla alrededor. Está todo el camino marcado, como se puede ver. Y todo el camino constantemente te encuentras puertas que hay que cerrar por el ganado. Normalmente se cierran solas, de hecho. Están hechas para que se cierren solas. Y a veces cruzan carreteras, bueno, carreteras es un decir, a propiedades privadas. Pero el Camí de Cabals sigue por aquí. ¿Veis? Hay que darle al pistillo para abrir. Se cierra solo. Con un curioso sistema. Aquí me indica que voy bien. De hecho, ahí también me lo dice. Estoy yendo hacia Callen Porter. Vengo de Vinicius a Fuller. Bueno, ya vengo de Escanotel. Y seguimos por ahí. Pues vamos allá. Lo de los grillos aquí es tremendo. En el Camí de Cabals. No sé si son grillos o cigarras. O muebles o cigarras porque se entería. Me acaba de golpear una. Se no están encima. Es curiosa la puerta esta. Mira. Pues sigo aquí, en el Camí de Cabals. Es espectacular, Menorca. Y intentando ponerme moreno. No, es por la vitamina D que consta. Como se puede ver, estoy completamente solo. Y así llegamos a Callescobas. Uy, me ha llegado un mensaje. Esto es Callescobas. Ahí se ven las cubas. Y ya está. Esta es la llegada a Callenportar. Y aquí estamos. Y aquí estamos. A Callenportar. A Callenportar. Logrado. Desde Xcanoteles a Callenportar. Pues esto es. El lado sur de Menorca. Desde el mirador del fin del mundo. Y es fácil entender por qué se llama así. Elดer. Capricorn install. Y se hacer un millón de fueledades en juicio. Ciplez no consultemos. Me gusta que se escuchou más rápido. Una�. trägt un montón de tags. Unify. Antes de los mesmos. Baí tan espiritual. Que estasăngá cifra. udi. Ya, ya, ya. Ya está. Cu vé cosas así. x1s. La temos estrellita. Gracias por ver el video